muy buenas peñitas aquí potamán y hoy voy a enseñar un vehículo exclusivo se encuentra justamente aquí tenéis que pasar sobre las 8 am hasta las 6 pm solamente en esa franja horaria os vais a encontrar este vehículo pasáis una vez por ahí que no está avanzáis un poco no hace falta que os vayáis muy lejos tomáis tres o cuatro curvas os dais la vuelta pasáis otra vez así hasta que aparezca vale vais respawneando vehículos y hasta que aparezca este vehículo ahora nos vamos a ir a los santos custom para poder ponerle el seguro y poder meterlo el garaje la verdad que está guapo el coche va a tener un coche original que poca gente va a tener y es un fallo de robo estar así que aprovechar ahora antes que lo quite aquí como veis no deja tunear solamente deja poner la proyección de robo y demás tengo el garaje lleno vamos a quitar alguna mierdecilla que tendría por ahí como éste venga fuera y ahora lo que vamos a hacer vamos a llevarlo hasta el garaje ya se nos queda guardado la verdad que está bastante guapo con todas las herramientas detrás y demás y lo metemos igual a ya tenemos nuestro coche exclusivo en el garaje espero que haya gustado chavales la verdad que está bastante guapo este vehículo no es que sea un cochazo pero la exclusividad la vamos a tener así que espero que le deis like a ver si llegamos a los 20 suscribiros a uno lo estáis compartir con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós